Bueno, sabemos que se viene presentando una situación bien complicada porque usted hace parte de lo que usted cree en estos momentos puede llegar a ser una estafa. Quiero que nos cuente un poco acerca de qué es lo que está sucediendo. Buenas tardes. Lo que pasa es que nosotros somos un grupo de personas a las cuales nos inscribimos en un grupo de casas que iban a ser sin cuota inicial. Y pues nosotros queremos saber qué es lo que ha pasado aquí con esas casas porque así como yo aquí ya vemos mucha gente que dimos un dinero y el dinero fue pues recogido por ellos. Nosotros fuimos y los entregamos a la oficina y a unos nos tocó dar de a 200, otros 250, otros 300. Hay gente que vive pronto más dinero pero pues yo estoy hablando pues por las personas que más o menos yo conozco. Y queremos saber señora Luz qué pasó con ese proyecto porque primero usted dijo que iba a ser en Fontibón, luego dijo que iba a ser aquí en Facatatibá, en Santo Domingo, luego dijo que iba a ser en Tocaima. Entonces necesitamos saber, usted dice que los copos a veces cuando uno iba a preguntarle a usted que qué había pasado, que si nos devolvían el dinero, usted dijo que no, no lo devolvían porque eso era algo que nosotros lo habíamos dado ahí voluntariamente. Y yo le quiero decir que nosotros voluntariamente no dimos ningún dinero sino creyendo en que nos iban a dar una oportunidad a nosotros las personas que no tenemos vivienda. Aquí hay muchas personas como nosotros que tenemos que trabajar para conseguirnos así sea 10 mil, 20 mil pesos y nosotros no íbamos a regalar ese dinero. Pero después usted dijo que no es que consiguiéramos una persona para que comprara el copo y que ese copo nosotros lleváramos la persona que nos devolvía el dinero que nos había dado cuando lleváramos la persona que nos comprara el copo. Quiere decir como un intercambio, pero más sin embargo que ya la persona no quedaría escrita sino solamente ahí con el nombre mientras que salían las viviendas. Entonces queremos saber esto de qué se trata esta red, si es de verdad o qué es lo que pasa. Porque cada uno de nosotros siempre que vamos dicen una cosa diferente, que este año sí sale, que el año entrante y pues así como el señor Humberto trabaja ya en la alcaldía y yo creo que es un ingeniero muy respetable. Entonces queremos saber, señora Luz, que así como ustedes son dueños de este colegio, por ciencia, aquí ubicado en la calle La Carrera Tercera, necesitamos saber qué está sucediendo con nuestro dinero. ¿Hace cuánto tiempo, vecina, usted dio el dinero y cuánto tiempo lleva más o menos en este proceso? Lo que pasa es que nosotros estamos metidos en una ONG por cuenta de una señora Luz que trabaja en una oficina que llama Por Ciencias. Ahí nosotros depositamos un dinero, 240 mil pesos me sacaron a mí. Y ahí nos tienen para arriba y para abajo, no va a la oficina, que no, que hay falta que espere, que ya esperamos lo más, que eso va a salir en Villa Israel, que salió en Fontibón, que ahorita que en Sasaima, que al final ahí nos tienen y que nos llaman por un correo electrónico y qué correo, ni qué nada. ¿Cuánto tiempo llevan en esto? Bueno, aparte de ese papelito, ¿qué más les dieron? ¿Qué más le prometieron? Hablé con una foto y unas hojas que nos pidieron. Bueno, ¿qué le pide usted a estas personas que pronto los están escuchando en este momento y que den la cara y se hagan responsables de lo que hicieron hace cinco años? Bueno, que nos hagan el favor y nos cumplan o no nos engañen más, nos devuelvan la plata. Sí, porque esa plata fue bien trabajada, no fue quitada a nadie, sino trabajado con nuestros propios esfuerzos. Ya sé comer un pan por ahorrar para algún día tener uno su casita y nada, esperando ahí.